Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, el canal de Kultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar de la película de Parásitos de Bon John Ho. Esta película nos va a presentar una lucha de clases en la cual vamos a tener como principales protagonistas a dos familias. Una familia la cual se encuentra entre lo más alto de la sociedad, que ha vivido a través de lujos y que no tiene ningún tipo de necesidad. Por otro lado vamos a conocer también a una familia la cual vive en un sótano bastante lamentable. Y aquí vamos a ir viendo las grandes diferencias entre una sociedad y otra y vamos a ir metiéndonos en su vida a través que la película va avanzando. Esta cinta va a tratar de presentarnos una crítica social entre ambas sociedades y al mismo tiempo lo va a hacer con una cinematografía y un guión bastante crudo y bastante poderoso que no va a dejar a nadie indiferente. Ambas familias van a converger en el momento en el cual el hijo de la familia de los marginados se va a convertir en el tutor de la hija del padre super millonario. Y a través de esta introducción del pobre a la familia de los ricos toda la familia va a tratar de adherirse a esta familia para tratar de chupar por completo todo lo que puedan. Y de esta manera pues tener un mejor tipo de vida diseñando un plan en el cual a través de mentiras, a través de engaños van a tratar de colarse la familia de los marginados. A la nueva familia a la cual están intentando, a de la cual están intentando adueñarse. La cinematografía empleada en esta cinta y al mismo tiempo todo el diseño de producción no está diseñado simplemente porque sí. Todo en esta película tiene un motivo, todo en esta película tiene una razón de ser. Y a través de la fotografía también nos van a ir contando una historia. A través del arte cinematográfico de esta cinta vamos a entender el contexto social y político en el cual se desarrollan ambos mundos. Y porque es bastante importante entender ambos para lograr disfrutar al 100% de esta cinta. Y aunque si bien es una película de arte y es una película bastante apreciativa, también es una película completamente ágil. Es una película desde que inicia no se detiene en ningún momento y va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta tener un desenlace completamente crudo, explosivo. Y sobre todo un desenlace que te va a hacer que te reviente la cabeza. Y la dirección merece un reconocimiento especial porque es una de las mejores que tuvimos durante todo el 2019. En conclusión es una película que amerita muchísimo la pena disfrutar en pantalla grande. Disfrutar de cada uno de sus detalles y sobre todo gozar de esta gran historia que nos está presentando Bong Joon-ho. Es una película con muchísimos giros de tuerca. Y al final de cuentas es una película que nos demuestra que toda la sociedad es completamente parasitaria. Y que si tú crees que ya has tocado fondos y nos encontramos en el sótano de esta sociedad. Siempre habrá alguien más hundido y más fregado que tú. Que también va a estar chupando tu vida, que también estará chupando tus anhelos. Y de esta manera esto se vuelve un círculo vicioso que nos demuestra que la pobreza y la desigualdad es igual tanto en México como en Corea como en cualquier parte del mundo. Una excelente crítica social que créanme que no se van a arrepentir de verla en el cine. Déjame en los comentarios si tú ya viste esta película. ¿A ti cómo se te hizo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Todo esto por favor aquí abajo en la cajita de los comentarios. De igual manera te invito a suscribirte para más contenido cada semana. Darle me gusta a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Y escuchar nuestro podcast a través de Spotify, iTunes y iVoox. En donde hablamos cada semana de cómics, películas, videojuegos y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!